Osito quiero mandarle un gran abrazo, sabemos que se va a tomar un pequeño descanso en este tema de lo que va a ser las tablas, usted sabe que siempre va a contar conmigo, con mi apoyo quiero agradecerle por todo lo que me ha enseñado, todo lo que me ha dado que nada, un gran abrazo Oso y sigamos siempre para adelante como usted dice y vamos llevándole sonrisas a la gente Cuando el Oso me invitó a una reunión para que forme parte del elenco estable de Chaplin Show hace ya más de 15 años y ese fue un momento decisivo en mi carrera teatral así que Osito se lo debo a usted y hoy le quiero agradecer, si o no Chaplin, si, si, si Adolfo es sin duda el autor prolífico boliviano más grande y le deseo todo lo mejor y siempre espero estar junto a él Ya, usted lo decidió Ahí el saludo de algunas de las personas con las que ha trabajado Realmente una sorpresa para todos ellos muchísimas gracias Con René empezamos hace mucho tiempo en Cochabamba Hicimos un obrero, un monólogo, estábamos en La Paz Y le afectó la altura Pero él era muy especial, muy cuidadoso en todo, en su salud Y me dice, sabes, me estoy muriendo En escena estábamos ensayando Y te das cuenta de la belleza de morirte en el Teatro Municipal de La Paz Una hermosa noticia que tú termines tu vida consagrada al teatro muriéndote acá Pero resucitó inmediatamente Resucitó como Argentina hoy Así fue ¿Cómo la hacía Chaplin? Resulta que nos encontramos con Ernesto y con Hugo en Tralala, artísticamente Me llamaron a mí a reforzar, digamos, el cuerpo de redacción de Tralala Porque varias personas escribían Y congeniamos muchísimo Entonces, hacíamos muchas travesuras y nos botaron Es decir, yo salía antes y ellos después Pero fue una cosa más o menos así Y ahí terminó, digamos, nuestra relación En el sentido de que ellos estaban estudiando Yo era mayor, tenía mi grupo, etcétera, etcétera Y después de un tiempo La vida nos juntó en un edificio En el único edificio que había en Cochabamba De seis pisos, que era la promotora Ellos tenían alquilado el cuarto piso Y yo el sexto piso donde tenía una empresa de publicidad Eran épocas todavía de las dictaduras Porque cuando había dictaduras Yo dejaba de ser periodista y me convertía en publicista Y ellos estaban trabajando en construcciones Pero preparando sus tesis Y entre charla y charlas Siempre me invitaban a tomar café a las cuatro de la tarde Y surgió la idea Se las dio Porque hubo una coyuntura en que me hicieron escribir libretos Me invitaron a escribir libretos a otra parte A un espectáculo muy especial Pero yo no ponía mi firma Y les dije, así funciona la cosa, ¿por qué no la hacemos? Y ellos dijeron que no podían Porque tenían el compromiso de que Tenían que hacer su tesis Y sus familias, estaban ya casados Tenían el compromiso anterior De hacer su tesis Pero entonces yo insistía Dijeron, bueno Pero el momento de que Teníamos que buscar un local en Cochabamba No funcionó Porque como era la época de la hiperinflación No había posibilidad De encontrar un local Entonces Hugo vino a Santa Cruz A visitarlo a su hermano Y cuando comentaba esto en un sauna Una persona le dijo Yo tengo un locte Yo estoy acá A cinco años plazo Cuando no había crédito Entonces Ni pensar Y Hugo dice ¿Quieren irse a Santa Cruz? Y ese instante dijimos Bueno Los tres Sin preguntar Sin decir nada Agarraron nuestras pichas Y nos vinimos Sin ningún proyecto No había marketing En esa época Todo era a ojo de buen cubero Para nosotros Agarramos Nos vamos Y lo hacemos Entonces Esa fe Esa solidaridad Esa confianza Hizo de que Chaplin sea lo que sea Y después de haber comprado el lote En cien días El local estaba listo Ahora ¿Cuántos personajes habrá creado Adolfo Muñar Rivas? No tengo idea Pero pienso que hemos hecho con Chaplin Solamente con Chaplin ¿Solo con Chaplin? Unos Unos cien espectáculos distintos Y si en cada espectáculo Entra un promedio de De siete libretos Son setecientos Esos sketches Si en cada sketch Entran tres personas Son dos mil y tantos Pero de ahí Que se repiten varios Pero Pero más de Más de mil Más de mil personas Habrá creado Yo pienso que sí ¿Y cómo se puede Tener ese laboratorio En la cabeza? Ir creando Porque además Tiene que ser con coyuntura Sí, la coyuntura Es muy especial Y yo creo que es la necesidad Porque se convirtió En mi medio de vida Tener que pensar Y decir ¿Qué cosa hago ahora? Pero lo coyuntural Fusión no muy bien Porque siendo yo periodista Conocía A la gente Porque era un reportero De la calle Que siempre me ha Me ha hecho Cautivar el periodismo A través de estar En contacto Con la gente Hacer notas De todo tipo Tanto para la radio Como para el periódico Entonces yo Como te decía Siendo un medio social Podrías Comunicar a la gente Tus inquietudes A través del humor Somos un pueblo Tremendamente solemne Entonces Tenemos que Recrearnos De nuestras Mismas miserias Y tristezas Y frustraciones Con humor Entonces para eso Empezamos a reírnos De nosotros Mismos El humor Está hecho Por los seres humanos Los animales No se ríen Entonces ríen Solamente los Los seres humanos Y de ahí es que Pienso que La coyuntura Tiene que ser Una parte Del diario Vivir De En la política En la actividad social Deportiva Etcétera Pero además De crear Personajes Ha creado artistas Porque por usted Han pasado Personas que han ido A que les enseñe Si Yo pienso que Sabes que pensaba Siempre Que nosotros Nos debemos A este pueblo Enormemente Porque El éxito de Chaplin No solamente Ha sido artístico Sino el Afecto Con el que la gente Nos ha recibido Nos ha apoyado Nos ha auspiciado Ha asistido Y nos ha aplaudido ¿No? Entonces Ha sido muy simple Para nosotros Ir escalando En esta ciudad Artísticamente Por el apoyo Del público Entonces En esa deuda Siempre decía Personalmente Hay algo Que tenemos que hacer Y ese algo Está sintetizado En los talleres De teatro Que hago Precisamente He estado viendo Que hace 25 años Que hago talleres De teatro Y hacía Porque no existía Gente Seguramente había Pero había Prejuicios ¿No? Como decir Oye Voy a dedicar al teatro Pero estás loco O como los guitarristas Vas a tocar Vas a ser serenatero Entonces El arte Era una cosa Que era marginal Para ciertas familias Para muchas familias Entonces La gente Siempre Querían que su hijo Sea cura Abogado O médico ¿No? Entonces Todavía Esas han sido Mis épocas Entonces Lo que me faltaba Era formar gente Pero formar gente También Tiene un ingrediente Muy especial Descubrir El talento Entonces Ahí empecé Para Alimentar Tener una Una cantera Que pueda Dar lugar A renovaciones Especialmente Mujeres Porque las mujeres Al principio Teníamos Lo primero que hacen Se embarazan Y después dicen Chao Picho Y no hay más Pero después Hemos ido Formando gente Y en ese transcurso Tengo la satisfacción De decirte Que han pasado Más de 500 personas Por mis talleres No todos son actores Además No todos buscaban Ser actores Siempre va La gente Dice Soy muy tímido O quiero aprender A expresarme En público Tengo Pánico Escénico Etcétera Para Profesionales Como los abogados Los médicos Que tienen que tener Una interacción Con sus clientes Entonces he tenido Gente de todas Las edades Y de ahí De esa cantidad Ha habido Una buena cosecha Y felizmente esa cosecha Continúa Ahora Adolfo ¿Qué pasa Con Chaplin En este momento? Ya no soy Chaplin Ya no ¿Qué pasó? Bueno Ha habido un rompimiento Y al decir rompimiento No quiero decir Que ha habido un conflicto Pero de todas maneras Ha habido una serie De cuestiones Con las que yo No he estado De acuerdo Y que en vez De seguir Discutiéndolas He preferido Hacerme A un costado He hablado Con mis socios Muy amigablemente Hemos llegado A un acuerdo Y me he salido De Chaplin Me cansé Y pienso Que ahí Ha terminado Mi ciclo Y Ahora lo que pienso Es descansar Un buen tiempo Y vamos a ver Que pasa ¿Un divorcio En buenos términos? Exactamente Pero un divorcio Que conlleva Todo lo que lleva Un divorcio Es decir Hay un Este es el periodo De De duelo ¿No? Que consiste En que te falta algo Es decir Yo voy a extrañar Muchísimo A mi gente Especialmente A la gente Que he formado A la gente Que ha trabajado Con nosotros En el proyecto Por un lado Y Por otro lado Al público Tener contacto Con el público El cariño Con el público Pero por otro lado Esa es la parte Digamos Del duelo ¿Duele? El nombre dice Duelo Duele ¿No? Duele Pero también ¿Qué duele? Duele Duele la La ausencia De De esas No presencias Duele el hecho De que Hubiera querido Que Seguir En el proyecto Pero el proyecto Se desinfló Porque Antes Teníamos Todo Por consenso Y después Se convirtió En una especie De 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 los dos tercios Entonces yo era Minoría ¿No? Entonces ante eso No pude más Entiendo la posición De Ernesto Y de Hugo Y Eso fue No hemos conversado Sobre ese tema Pero Pero Esa ha sido La realidad Y pienso Que Si bien existe Dolor Por un lado Tengo una sensación De libertad Muy amplia Me siento Me siento Muy Muy libre Muy dueño De mis actos De lo que Pienso Y de lo que Tenga que hacer En el futuro ¿No hay show De despedida O habrá un show De despedida En Chaplin Para este hombre Que le ha dado 33 años De su vida? El humor No es tan solemne Para las despedidas Yo prefiero Las bienvenidas El hecho De que no Yo había hablado Con el gerente Y le dije Me voy a ir Voy a ir A la última función Me hace una despedida Y nos abrazamos todos Pero no recibí Esa respuesta ¿No? Pero eso no me dolió Porque un poco Ya pensé Que iba a ocurrir eso Pero Así son las cosas Y Y me alegro Que no haya habido Despedida Porque yo quería Aparecer en escenario Saludar al público Pero por ahí Me rompía Me ponía a llorar Y la gente Que paga su entrada Para reimpresar Una telenovela Donde termina Mal Con llanto Así que ¿Dan ganas de llorar? No ¿No? No, no Lo que a mí me da ganas Simplemente es de Cosechar los buenos recuerdos Las cosas Pues tienen muchísimas 33 años Y cosechas mucho Con los viajes Con las anécdotas Los ensayos Los insomnios Las discusiones Nos sacaron De los pelos Pero al día siguiente No pasaba nada Porque todo era Por consenso Permítame Hay mensajes Del Soberano ¿Se animaría a volver En algún momento? Sería bonito verlo Volverlo a ver En Chaplin Show Le dicen Buenas noches Gracias Osito Por tus enseñanzas Fui parte de Charlotte Conñeque Dice atentamente Lolita Cortés Osito Lo extrañaremos Señor Adolfo Muchos más éxitos En su vida No Dice Uno de los personajes Más creativos De Bolivia Se despide No nos deje Osito Quienes no hemos visto Desde años actuar No queremos que se vaya Usted le da su toque Al Chaplin Show Dice Don Adolfo Sin duda Un gran personaje Que deja huella En el medio artístico Gracias por tantas emociones Ahora ¿Dónde lo veremos? Le preguntan Un señor maestro No será el mismo Chaplin Sin Don Adolfo Gracias por siempre Tantas sonrisas Que ha sacado Que su retirada Sea para bien Y lo extrañaremos No se vaya Chaplin No es Chaplin Sin el Osito Lo felicito a Adolfo Por tantos años De alegrarnos la vida Muchas bendiciones Para él Gracias por siempre ¿Qué le parece Lo que le dice El Soberano? La gente es muy generosa Ya Eso si me emociona Y me llena De alegría Y el compromiso De estar siempre Haciendo cosas Para mi gente ¿No? Porque Sabes No hay teatro Sin público Y hacer teatro Es una cosecha Permanente En cada función De tener sensaciones De gente nueva De gente amiga O de gente De ayer Y como decía Roberto Carlos Yo creo que Tengo un millón De amigos Sí Un millón De sonrisas También O mucho más Con toda la seguridad Sí Qué lindo que es Hacer sonreír A la gente Yo pienso Que es una bendición Es el hecho De que cuando terminas En primer lugar Para ti Para los que actúan Porque tú vas a actuar Con tus problemas Etcétera Y te vas Completamente Tranquilo Hay muchos ejemplos De gente Que ha actuado Con nosotros Después de Al velorio De su madre O al velorio De su padre Al día del entierro Y al día siguiente Actuar nuevamente Porque Ante esas realidades Indudablemente Hay un dicho Que dice Yo debe continuar Y pues continuamos Yo quiero presentarles A todos nuestros amigos Que nos están viendo A un grupo De artistas Que se han venido Esta noche A No Mentirás Aquí Está con nosotros Venga Con nosotros también Aquí Adolfo Vamos a saludarlos Está con nosotros Sergio Mier Que es hijo También Adolfo ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien Muchas gracias Gracias por estar acá Estamos con el micrófono Hola ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vaya usted al medio Algunos de los colegas Hemos venido a saludar Carolina Besolo también Bienvenida Carolina Gracias Yo contenta de estar aquí Al lado de Nuestro director Nuestro director ¿Qué tal Carolina? Bien Bien La verdad que Aquí Brindando el apoyo Al osito Que Que bueno Se despide Y esperamos que no sea Una despedida De las tablas Así que Esperamos Poder seguirlo Viendo Paula Ibáñez Que también Trabaja en Placet P.A.T. Es compañera nuestra ¿Qué tal Paula? Bienvenida Hola Jimena ¿Cómo estás? Bien Yo aquí Apoyando al osito También él fue Mi creador Yo digo Toda la carrera Que tengo Se la debo a él Porque él fue El primero Que me descubrió El primero Que me dio el chance El que me incentivaba Cuando era niña Cuando tenía 10 años Él me vio Desde que era así Chiquitita La aguantó Me aguantó ¿Se acuerda? He pasado todas las etapas De mi vida Junto al oso Y esta es una más Que voy a pasar con él Percy Smiter Artista también De la nueva camada De jóvenes artistas Que llegan a Bolivia ¿Cómo estás Jimena? Gracias Viniendo acá Desearle un gran abrazo Al osito Porque bueno Al osito fue Como mi padre teatral Él me hizo descubrir Un nuevo mundo Que es el teatro Que te abre muchas puertas Ahora gracias a Dios Estoy también en la radio Con Sergio Y bueno Desearle un gran abrazo ¿Qué significó Osito en tu vida? Osito en mi vida Fue como que un punto De inflexión Donde separó El tema de Lo teatral Con lo laboral Que yo lo separo La verdad que El tema teatral En tu vida Es algo que te llena mucho Que te divierte Que te despierta Y la verdad que fue Gracias a él Y le agradezco mucho Osito Carolina ¿Qué te dio Osito? El osito me dio La oportunidad La gran oportunidad Para mí Va a ser inolvidable Un martes de noviembre Del año 2002 No se acuerdan Yo me acuerdo de todo Osito dice que Las mujeres nunca nos olvidamos Las fechas Y no es solo para las peleas Osito Es para acordarnos De lo bueno también Así es Así que Ese martes El oso me llamó Y me dijo ¿Puedes venir a mi oficina? Y fui Y charlamos Y me dijo ¿Qué puedes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿De qué? ¿Sabes cantar? Entonces ahí fue cuando Me invitó a formar parte Del elenco De Chaplin Show Y desde entonces Ya no me sé Y mire lo que ha creado Así Y mire lo que ha creado Sí Era una niña Así Ella es mamá Tú tienes que hacer Todavía No No Nada Nada Paula Paula ¿Qué ha sido lo más importante Que has aprendido Juntosito Al margen de la actuación Por favor Lo más importante Lo más importante Que he aprendido Del oso Es que En este En lo que es referente Al teatro Es que como dijo él El show Debe continuar Muchas veces Nosotros Como artistas Pasamos problemas Y Y Tenemos en la mente Eso que nos dijo el oso El show Debe continuar A pesar de los problemas El show Debe continuar Y eso lo tengo Para mi vida Puedo Acotar una cosa Hablando de eso De que el show Debe continuar Estábamos haciendo Un número de Star Wars Y ella se indispuso Y llega Llegó La ambulancia Y entró Por la parte de atrás Y se la llevaron A ella así De Star Wars Con sus colores Entonces Nadie la acompañó Solamente los médicos Entonces no sé La cara De los médicos Cuando me metieron En camilla Y la vieron ¿Qué ha pasado acá? Era una extraterrestre Sí, esa leña Llegó al hospital La princesa Bien Y Sergio Además de ser actor De trabajar Junto a Junto a Sergio Junto a Adolfo Junto al Osito Como le decimos Es su hijo Así es En ese caso Yo no sé Si él quería Para mi Que yo sea actor Yo tengo otra carrera Yo hice una carrera Una maestría Y de a poco Me fui metiendo En el acto En la actuación Chaplin para mi Ha sido El patio El jardín De mi casa Porque nosotros Jugamos ahí Entonces ha pasado Tanto tiempo Jugando Y después Tanto tiempo Trabajando Yo he estado En el elenco Más de 13 años También Siendo joven Sacrificando los fines De semana Por algo que nos gusta Y bueno Como te decía Antes de ser Su trabajador Su empleado Soy su hijo Entonces yo lo voy a apoyar En todas las decisiones Que él tome Y siempre voy a estar con él ¿Qué le puedes decir A tu papá Ahora? Yo quiero para mi padre Que esté tranquilo Y creo que Así va a estar tranquilo ¿No? Si otras personas Lo estaban dejando Intranquilo Y este es el camino Que él elige Siempre va a tener Mi apoyo Siempre voy a estar A su lado Vivimos cerca Nos gusta el fútbol O sea que compartimos Muchas cosas Aparte del teatro Y bueno Dicen que hasta nos parecemos Pero vas a mejorar Sí Así que yo estaré ahí Sí Qué importante ¿No? Adolfo Recibir el apoyo De todos Y sobre todo De la familia Sí Enseñar es una forma De cosechar Cosas muy increíbles ¿No? No tienen precio Porque no se devalúan Nunca Y permanecen En toda En toda tu vida Como en el caso De ella especialmente Bueno y también Niños 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 Y después ya ves Que forman sus hogares Tienen su familia Sus otras responsabilidades Y siguen siendo Mis guaguitas Sí ¿Qué es lo más importante Que has aprendido Con tu papá? Tu maestro Fuera de los consejos De teatro Que la mejor forma De enseñar Es con el ejemplo ¿No? Hay muchas personas Que hablan Que lo dicen Pero si ellos No lo hacen Realmente no son Buenos maestros ¿No? Entonces Yo cuido mucho Mis actos Pienso antes de actuar Actuar en la vida En sí No a cada momento ¿No? Porque creo que Con el ejemplo Que se enseña Yo ya tengo un hijo Y eso es lo que más Me sirve Y lo que yo sé Que voy a hacer con él Bueno Nosotros A través de No Mentirás Esperamos que no sea Una despedida De verdad Que solamente sea Una vacación Es un hombre Que todavía Tiene mucho por dar Por hacernos reír Tantísimo Nos falta Por reír Lo más importante Es hacer reír Darle felicidad A la gente ¿No? Y me quedo con esa palabra Que han dicho todos No maestro Usted es un maestro Y seguro va a seguir Enseñando Muy amable Eres una persona Muy generosa Muchas gracias Por la nota Y un gran abrazo Gracias por venir Gracias por permitirle Al soberano Conocer esta noticia triste A través de nosotros Y bueno Esperamos Como le digo Sea solamente una pausa Ok Listo Gracias Gracias por venir Gracias Gracias Yesenia ¿Qué tenemos? Por haber estado Tanto, tanto tiempo Aquí a mi lado Gracias por siempre Por haber estado Tanto, tanto tiempo Aquí a mi lado Gracias por siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video